Desde que arrancó el programa de apoyo de pipas de la Secretaría de Bien Común y Política Social y ante la necesidad de líquido vital, por la escasez que se vive, se han beneficiado a 120 mil familias, sobre todo de la zona norte de la ciudad, donde hay mayor demanda, señaló el secretario de esta dependencia, Adolfo Torres Ramírez. Dijo que la solicitud puede tardar de tres a cuatro días en atenderse y es que la demanda es mucha, sin embargo, cuando acude la pipa, se procura dotar de agua por lo menos a cinco familias. Hay más, dependiendo de los programas. Mira, por ejemplo, en el programa de pipas beneficiamos a cerca de 120 mil familias. Ese sí no se detuvo. Seguimos con las entregas todos los días. La realidad es que la escasez de agua en nuestra ciudad, ustedes saben que es en todas partes y además estamos beneficiando a todas las zonas de la ciudad. No estamos específicamente en una, aunque sí le damos prioridad a la zona norte, que es donde menos agua hay, pero estamos ayudando a cualquier colonia que nos solicita el servicio. Haciéndonos la solicitud, tardamos entre tres a cuatro días en estar haciéndole entrega. Lo que les pedimos es que cada pipa al menos nos ayude entre cuatro y seis familias. Adolfo Torres comentó que sí han detectado que algunos líderes de colonias quieren lucrar con el programa, pidiendo una cuota para su puesta propina para el chofer del camión. Sin embargo, recordó que es un servicio gratuito para que no se dejen engañar. Fue al principio, sí tuvimos algún problema. Yo ya lo había informado a los medios, que algunos líderes en algunas colonias querían cobrar como una cuota, decían que para darle una propina al chofer, cuando en realidad no es necesario. El servicio es completamente gratuito. Nosotros más bien hacemos un llamado a la ciudadanía, que cuando detecten algo así nos lo informen de inmediato para poder poner nosotros un alto, pero que sea lucrado económicamente en beneficio para alguien, no tenemos nada detectado. Adolfo Torres refirió que es importante que cuando se haga la solicitud de este servicio, la vivienda cuente con lugar para almacenar agua, como ejemplo, algún tinaco o aljibe. De lo contrario, es complicado dotarlas de líquido vital. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.